La gente se dura demasiado tarde Focados en los sueños Llegó a ninguna parte No sé Cargo y otro que perdemos Despistados como siempre En las artificiales Entendete a ver Y ahora que sé Que ya Que todo está por hacer No en vos Es excusas Toma vida Como joder Sale a la ropa Buscando un tesoro Con perlas de un minuto Como no sé No existir de mañana A un placer Dormimos unidos Que cada así Ahí me arroné Demasiado No sé Me Amén Gracias por ver el video